Arcángel Micael. 28 de abril de 2021. Yo soy el Arcángel Micael, Padre del Fuego, Revelador de la Llama Divina. Acojan hijos e hijas del Uno mi lanza y mi espada. Los rodea la presencia del Espíritu Micaélico, de todas las milicias celestiales. Hoy, de manera solemne, con la presencia del Comandante de los Ancianos, el Melquisedec de Fuego Mbraham Micael Aibanoff, y del Melquisedec del Aire, Esri Aurovindo, sellaremos en vuestro templo, la presencia de la Llama Divina y del Aliento del Cristo. Acojan, hijos e hijas de la Ley del Uno, semillas de estrellas y árboles de la vida en devenir. Han buscado y encontrado en lo más íntimo, en los pliegues más ocultos, el tesoro de la Vida Eterna, la Llama de la Vida, el Sol resplandeciente que es dicha, paz y verdad. Reciban el átomo primordial, el punto azul que se instala en medio de vuestro pecho, y que, con una gran explosión, se expande creando el Sol de los Soles. La presencia alada del Espíritu Santo y el Espíritu de Verdad. Hoy somos uno, y de esta manera, sello mi pacto eterno con todos mis hijos e hijas fieles sembrados en la Madre Gaya. El plan de la Luz se realiza a la perfección y ahora, deben prepararse en vuestra alma, en vuestro interior, para vivir la iniciación al Logos, a la Palabra del Sol de este sistema solar, que implica el sacrificio de vuestra carne, en donación al proceso de purificación, ascensión y liberación de la Madre Gaya, de la humanidad y del mismo sistema solar. Acojan hijos la Llama de la Redención, deshaciendo las últimas resistencias programadas en vuestro cuerpo de carne, finalizando la rebelión de la materia, trascendiendo totalmente los reinos del miedo y de la muerte grabados en la carne después de milenios. Entregando de nuevo la confianza a cada célula, a cada átomo, deshaciendo el último miedo que queda, el miedo a coger la vida, el amor y la verdad que los hacen libres. Hoy los acogemos al Sol, rodeados de una gran luz blanca y dorada. Nadáis en el Mar de Gozo, donde todo es posible. Donde la vida se recrea y se regenera permanentemente, siempre nueva. Como les dijo el Comandante, durante estas semanas, y especialmente hoy, llamo a las almas que se han acercado a mí, para que reciban la Llama del Bautismo, que les permitirá en total libertad emprender el camino hacia el Sol, si este es su coraje y su determinación hasta el final. Hoy, por adelantado, les abrimos el espacio de fuerza y vida solar que habitarán en los momentos que se aproximan para la Madre Gaia. Este espacio se encuentra en vuestro interior. Este espacio les permitirá, en los momentos en que a escala humana serán las grandes catástrofes y calamidades, y que deben llegar antes del nacimiento definitivo de la Tierra, levantar el vuelo e irradiar a partir del cuerpo solar hacia el cuerpo físico, que será atravesado por la evaporación y la deconstrucción de todas las nubes y egregores de la humanidad, la fuerza del amor del Cristo, del logo solar y de toda la fraternidad de luz y amor, que estará con cada uno de ustedes, encima y en la superficie de la Tierra. Del mismo modo, las puertas de la intratierra se abrirán. El momento de reconexión entre lo que está sobre la Tierra, debajo de la Tierra y por encima de la Tierra, se producirá. Hijos e hijas sean firmes, rectos, auténticos, verdaderos, tiernos, dulces y llenos de dicha. La humanidad herida, cegada por el orgullo, el egoísmo y la separación, ha llamado con todas sus fuerzas inconscientes, los procesos colectivos que viven y vivirán, para despertarla de su sueño. Ustedes hijos, desde vuestra presencia amorosa y personal, sean el río, sean la fuente que desaltera esta humanidad sedienta, para que se cumplan los procesos de redención, ascensión y liberación pertinentes a cada alma. Yo soy el Arcángel Michael. Acójanme en la medida de vuestras posibilidades, en la medida de lo que pueda sostener vuestro templo, pero sepan que no aceptaré ninguna apropiación ni ninguna división en vuestro interior. Hijos e hijas, levántense. Estén de pie derecho a la Madre Gaya. Ahora es la hora de la verdad, para el cumplimiento del plan de la fraternidad de luz y amor. El Comandante de los Ancianos y Esri Aurovindo estabilizan la fuerza del Logos en ustedes. Haciendo posible la presencia de la inmensidad en el cuerpo más humilde. Reciban las bendiciones del Espíritu Micaélico, de los Melquisedec, de los Elohim y de toda la familia universal. El momento es ahora. Revelense a ustedes mismos. Mi llama divina está siempre con ustedes, es vuestra esencia. Así, pues, levanten el estandarte de la verdad y avancen hacia el alba de esta humanidad. Transmitido por Silá Pérez y Cart. Traducido por Amparo y Rivas. Revisado por Silá Pérez y Cart.